Nuestro invitado capital es don Juan Ignacio Crespo, en este análisis especial de la cumbre europea de la situación económica global y española. Don Juan Ignacio, bienvenido a nuestro programa de nuevo. Buenos días. Bueno, si empezamos con el asunto europeo, después de esa cumbre en la que hay pacto fiscal no de todos, con la excepción de los británicos y los checos, hay sin embargo todavía diferencias enormes sobre cómo resolver el asunto griego, y ayer saltaba la alarma de si puede también producirse con Portugal una situación similar. Sí, esta es una situación como de juego de platos chinos. Mientras uno se mantiene girando hay que darle a otro y cuando uno se vuelve ha dejado de girar el anterior, con lo cual es un ritornelo de problemas todos conocidos y probablemente en algún momento alguno desconocido. Pero en fin, sobre el pacto fiscal yo creo que no hay nada muy nuevo después de que diera base en el mes de diciembre a que el Banco Central Europeo hiciera préstamos a tres años a los bancos, que eso es lo que ha salvado la situación de una catástrofe y yo creo que ha salvado al euro. Hay algunos bancos que ya están avisando que van a pedir el doble que la primera vez en la siguiente subasta de este mes. Sí, hoy es portada del Financial Times que van a pedir el doble o incluso el triple, lo que quiere decir que si la otra vez pidieron por un conjunto de medio billón de euros nos iríamos a un mínimo de un billón de euros, lo que haría crecer fuertemente el balance del Banco Central Europeo. Si intentamos mirar cómo van las cosas con la cotización del euro dólar, ha traído don Juan Ignacio Crespo para quienes nos pueden seguir por televisión o por internet, un gráfico que muestra precisamente este comportamiento del euro, hoy rebotando casi a 1,32, pero claro con unas oscilaciones... Exacto, es un gráfico muy curioso que muestra cómo desde hace tres años la cotización del euro frente al dólar está muy ligada a cómo crece el balance del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal. Cuando crece más el de la Reserva Federal se fortalece el euro. Cuando crece más el del Banco Central Europeo se debilita el euro. O sea, son inversos. Exacto, es decir, una de las líneas en el gráfico es la cotización del euro contra el dólar y la otra es el cociente entre el balance de la Reserva Federal y el balance del Banco Central Europeo. Entonces se ve que en los primeros años de la década no tienen nada que ver, cada uno va por su lado, pero desde hace dos años y medio, tres, van en paralelo y cada vez que la Reserva Federal inyecta mucho más dinero, hace un cuantitativism o lo que sea, el dólar se debilita y entonces el euro tira para arriba. ¿Qué quiere usted decir con esto? ¿Con este paralelismo que ahora parecen haber encontrado? Pues con esto y con lo que acabamos de comentar del Banco Central Europeo dentro de un mes probablemente tendrá que suministrar al sistema un billón de euros. Quiere decir que el destino del euro para los próximos meses está prácticamente marcado, a no ser que la Reserva Federal nos sorprenda disparando por la mata con otro cuantitativism mucho más potente y entonces sea la situación inversa. Pero hoy por hoy parece que más bien tenderíamos a un debilitamiento del euro. ¿Usted le trazaría un objetivo incluso? Sí, entre 1.15 y 1.20 antes de hacer un fuerte rebote, porque el problema con el euro es que ahora mismo hay tal cantidad de contratos especulativos apostados contra el euro que el día que haya que hacer cierre de esas posiciones cortas se provocará un pánico comprador, con lo cual el euro puede debilitarse mucho y de repente, de forma súbita, de nuevo fortalecerse muchísimo por ese cierre de posiciones cortas que hay ahora mismo. Hoy que termina enero, señor Crespo, hemos comprobado como los mercados emergentes han empezado bastante bien el año. No hablamos demasiado de mercados emergentes. ¿Cuál es su pronóstico para ellos? Bueno, normalmente hablamos poco de mercados emergentes y últimamente no hemos hablado nada de bolsa, con lo cual hoy se me ocurrió traer un gráfico. A veces aquí hago mención a que el gráfico de la bolsa de Brasil es una especie de indicador adelantado de lo que van a hacer las bolsas del resto del mundo. Por eso he traído el gráfico del Bovespa, de la bolsa brasileña. Y en ese gráfico lo que vemos es que el Bovespa está haciendo exactamente lo que ha hecho el Dow Jones siempre en situaciones parecidas, solo que en esta ocasión con un año y medio, dos años de anticipación. Es decir, que da la sensación de que la bolsa brasileña supiera algo que no saben el resto de las bolsas y fuera marcando el camino. ¿Y el camino es un rebote? El camino es un rebote en el que estamos hasta prácticamente alcanzar los máximos históricos del Dow Jones de nuevo y a partir de ahí una fuerte caída que el Bovespa ya ha hecho y que se está recuperando de esa caída. Entonces es como si con un año y medio de anticipación fuera marcando el camino a las demás bolsas. Interesante. ¿Hablamos algo de la economía española? Con el presidente del gobierno reconociendo de sus colegas, ¿Los micrófonos le escucharon que las reformas y en particular la laboral pueden costar una huelga? Bueno, confiaba que se nos acabara el tiempo antes de que me hiciera esa pregunta porque hablar de la economía española pues es hablar solo de un compás de espera de que esta crisis vaya encajando las piezas para poder salir. Está claro que los gobiernos en el primer golpe de la crisis lo pararon con mucho gasto público. Eso antes o después había que reconducirlo. Estamos en la fase de reconducirlo, pero como todo el mundo sabe eso nos puede meter en una depresión económica muy fuerte. Pero a la vez hay indicadores que apuntan un poco más esperanzados. No sé si conoce el Eurocoin, que es un indicador que elabora el Banco de Italia y en el mes de enero apunta a una ligera recuperación de la economía en la zona euro. Eso es fundamental para que la economía española no tenga un crecimiento negativo excesivo este año. Pero por lo demás con reducción del gasto público pues es evidente que solo puede ser un crecimiento negativo. Solo se salva España si la demanda exterior le permite crecer algo, ¿verdad? Exacto. Las exportaciones que se han comportado muy bien es lo que ha permitido estos años atrás compensar en parte pues la retirada de estímulos del sector público y también la caída del consumo y lo del sector inmobiliario, ¿no? Sin embargo, no creo que sea suficiente, pero sí es muy buen argumento el de las exportaciones contra quien creían que dentro del euro no podríamos exportar. Yo creo que ha habido un momento en el que las empresas españolas estaban a tope de su capacidad exportadora y lo único que hay que hacer es ampliar el número de empresas españolas que exportan. Porque la demanda interior va a seguir muerta durante bastante tiempo, ¿verdad? Claro, la demanda exterior con este panorama va a seguir muy, muy floja e incluso a las economías, el entorno pues no va a ser especialmente bueno con todo lo que pueda haber un poco de indicios positivos o no tan negativos para la economía de la eurozona como se había pensado últimamente. Y a la pregunta de qué sucederá con el sector financiero ahora que ya parece a punto de conocerse el dinero que no sabemos si último deberán provisionar por su riesgo inmobiliario. Bueno, pues la última vez que nos vimos comentamos que ya no hacía falta el banco malo, parece que es una idea que todo el mundo ha descartado, puesto que con prestamos a tres años del Banco Central Europeo esa otra solución sería muchísimo más cara. Y ahora ya es como un encaje de bolillos muy complicado entre entidades financieras para ver qué fusiones se producen y porque tenemos por una parte entidades enormes y por otras las muy pequeñas, con lo cual los matrimonios ahí son un poco complicados como todo el mundo sabe, pero bueno, habrá que esperar a ver qué proyecto plantea el gobierno. No hay que esperar mucho para eso seguramente. Hoy análisis especial de don Juan Ignacio Crespo en Capital. Gracias señor Crespo, que tengas un buen día. Igualmente.